Gracias, señor presidente. Por si alguien aún no lo sabía, ustedes hoy aquí han reafirmado que son un partido totalitario y fascista. Lo han hecho con la totalidad de sus discursos y lo ha hecho el candidato afirmando una vez más que este gobierno es el peor en 80 años, asumiendo, por tanto, como positivo los gobiernos de 40 años de dictadura criminal franquista, que supuso no solo pobreza, miseria y falta de libertad, sino también prisión, exilio, tortura y muerte para todas las personas que disentían y que defendían algo tan elemental como la dignidad y la libertad. En Galiza, más de 6.000 personas asesinadas, la mayoría aún en las cunetas. Eso es lo que añoran y eso es lo que realmente desean. Hizo usted, señora Bascal, un discurso victimista, enfatizando los supuestos ataques a vos, cuando en realidad son ustedes los que atacan a todas las fuerzas políticas que no concuerdan con sus parámetros políticos, ideológicos y especialmente a las fuerzas soberanistas de las naciones que formamos parte del Estado español. Hace apenas un mes ustedes presentaron aquí una proposición no de ley para ilegalizar a todas las fuerzas nacionalistas, soberanistas e independentistas y hoy ha vuelto a reiterar esa propuesta. Esa es su concepción de la democracia, eliminar políticamente y con evidente añoranza de cuándo lo hacían físicamente a todas las personas y a todos los partidos que no coincidan con ustedes. Hoy ha dejado usted claro aquí que son un peligro para la democracia, para los derechos y las libertades públicas y ha puesto en evidencia su proyecto ultraespañolista, totalitario y excluyente, al mismo tiempo que ha reiterado su discurso de odio racista, xenófobo, machista y homófobo. Usted ha insistido aquí en que los diputados y diputadas soberanistas no representamos la soberanía nacional de España, de su España. Y en eso tiene razón. Yo estoy aquí en nombre del Venegá para representar a mi nación, para defender los intereses del pueblo gallego, de los trabajadores y trabajadoras de mi país, para reclamar un derecho democrático fundamental como el derecho de autodeterminación y para defender, es así, la soberanía nacional de Galicia y un futuro de bienestar y de libertad en nuestra República. Pero estoy aquí con toda la legitimidad, mal que les pese, porque para eso me han elegido los ciudadanos y ciudadanas gallegas, esos mismos que le han negado a ustedes reiteradamente la representación de mi pueblo cada vez que hubo elecciones. Porque recuerde, Vox en Galiza tiene exactamente cero alcaldes, cero concejales, cero diputados en el Congreso y cero diputados en el Parlamento de Galiza. Será que mi país rechaza radicalmente su propuesta de asimilación política, cultural y lingüística a España, porque quiere mantener su identidad como pueblo diferenciado, con su lengua, con su cultura y con capacidad de decidir libremente su propio futuro. Precisamente porque queremos ser lo que somos, galegos y galegas, que contribuyamos a construir desde nuestro país y de nuestra identidad un mundo mejor, justo, libre, libre también de escoria fascista. Es por lo que ustedes nos atacan y es por lo que atacan nuestra lengua y nuestra cultura. Pero igual que fracasaron en las elecciones en Galiza, fracasarán también en este objetivo. Quiero recordar aquí una frase de Castelao, de ese gran dirigente político galego nacionalista que tuvo que morir en el exilio como consecuencia de la persecución por parte de la dictadura franquista que ustedes añoran. Decía Castelao en su monumental, siempre en Galiza, relatando todos los intentos fracasados de asimilación lingüística. E de que vos valeu porque después de más de cuatro séculos de política asimilista exercida con toda riqueza de astucias e violencia, o noso idioma está vivo. Só después uns imperialistas fracasados. Pues bien, señoras y señores de Vox, asuman que ustedes son unos imperialistas fracasados. Como mejor ejemplo de su proyecto ultraespañolista, totalitario y excluyente, y aquí nos han llamado renegados, ¿renegados de qué? Yo sería renegado si renunciase a ser lo que soy, galego, si renunciase a representar dignamente a mi pueblo, pero nunca lo haré porque tengo claro cuál es mi patria y mi lealtad. Quiero traer aquí, para finalizar, las palabras cargadas de dignidad y de coherencia del gran dirigente galeguista Alexandre Bóveda, pronunciadas delante del tribunal militar que lo condenó a muerte en un consejo de guerra montado por los militares ediciosos en agosto de 1936. A miña patria e galiza. Amo-a ferventemente. Xamáis a traizoaria, inda que se me concedesen séculos para vivir. Adoro-a, até máis a la da miña morte. Sentendo o tribunal que por este amor entrañável debe de me ser aplicada a pena de morte, recibireina como un sacrificio máis por ela. Fixen canto puiden por Galiza e máis faría se puidese. Se non podo, a te gostaría de morrer pola miña patria. Baixa súa bandeira, deseixo ser enterrado. Dos días después, fue fusilado por sus predecesores políticos e ideológicos que ustedes hoy reivindican. Nosotros somos de las tirpe de Castelao... ...asesinado por la policía franquista en 1975 y de todos los luchadores y luchadoras por la libertad. Por eso, hoy el Venegá, en defensa de Galiza y de la democracia, va a decir no a la moción de censura. Un no al fascismo, un sí a las libertades públicas y a los derechos democráticos de todos y de todas. Obrigado. Muchas gracias.